Se refleja el amor de Cristo. Les presento a nuestro amado hermano, G.J. Ávila. Benditos a Dios. Hay poder en Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Hay poder en Jesucristo. Pobreoso Dios. Amados hermanos y amigos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Nos gozamos en saludarles a todos y decirles, Dios les colme de bendiciones en el amor sublime de Jesucristo. Bueno, estamos realmente contentos de estar en vuestros medios. Y esperamos que Dios en esta noche se glorifique en grande, salvando las almas y sanando a los enfermos. Y bendiciendo este hermoso pueblo, donde hay una juventud tan gloriosa, representando la verdadera juventud de nuestro puerto rico. Benditos al Señor. Y queremos saludar con mucho, con mucho cariño, los amados hermanos pastores, siervos y siervas de Dios en este ladito acá, evangelistas. Dios les bendiga, hermanos, rica, abundantemente a todos. Bendito sea el Señor. Muy agradecido por vuestra presencia. Hay palabras para agradecerle, ¿verdad? Ya que vuestra presencia es tan importante, es tanto valor para esta actividad. Esperamos que Dios les recompense y les bendiga por vuestro amor. Bendito sea el Señor Jesús. ¡Ay, pobre Jesucristo! Alabado sea Dios. ¿Cuánto sienten gozo del Señor? ¡Bien! Bueno, vamos a estar bien atentos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. No permita que nadie le hable a su lado ni le interrumpa. Esté oyendo que la fe viene para el oír la palabra. Y según usted escucha, no falla el Espíritu Santo en impartirle fe. Para que usted arrebate en esta noche la bendición grande que Dios en su amor le quiere dar. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¡Ay, pobre Jesús! Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 26, que como fue en los días de Noé, y como fue en los días de Lot, así será en los días del retorno de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Alamado sea Dios! Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Quién sigue? Cuando la humanidad actual llegara a una situación como la que había en los días de Noé, y en los días de Lot, sabríamos que el Señor Jesucristo estaba a punto de retornar otra vez a la tierra. ¡Se ha bendito el nombre de Jesucristo! Y lo que sucedió a aquellas generaciones de los días de Lot y los días de Noé, sucederá a la humanidad que actualmente vive en esta tierra. ¡Se ha bendito el nombre de Jesucristo! ¡Benditos a Dios! Ahora, ¿estamos realmente ya en días similares a los de Noé y a los de Lot? Pues ese es el mensaje de esta noche. Si estamos, lo vamos a probar con la Biblia, y si no estamos, pues... Estamos equivocados entonces. ¡Alamado, lo que se le hagan! Pero lo único que nos puede probar es la Palabra de Dios. Aquí no se puede venir con teorías nuestras, ni convicciones humanas. Hay que venir con esto, hermano, la Palabra. Si está en la Biblia, está bien. Si está en la Biblia, no se equivoca. Si está en la Biblia, va a ocurrir. Si está en la Biblia, es verdad. Por eso, nuestra fe está aquí en este libro. ¡Alá, ve lo que Él vive! ¿Cuántos tienen la fe puesta en la Biblia exclusivamente? Levante la mano bien alto. ¡Se ha bendito el Señor Jesús! Porque ahí toda Escritura es divinamente inspirada. Vino directa de Dios a los hombres que escribieron. ¡Gloria a Dios! Ahora, dice la Biblia en forma bien clara, que en los días de Noé, la humanidad que vivió en aquellos días, dice que comían y bebían. Eso parece una cosa común. Todo el mundo come y bebe. Pero no está hablando de comida y bebida para ser más saludable, para alimentarse y tener un cuerpo que esté con energía para servir a Jesucristo. No era eso. Era comidas y bebidas. Comían y bebían para agradar su carne. Comidas y bebidas acompañadas, acompañadas de fiestas, de orgías, de banquete, de todo lo que es carnal. Comían y bebían para agradar su carne. Sonríe si puede. ¿Y qué malo tiene eso? Bueno, la Biblia dice, la maldad que hay en eso. ¿Dónde está la Biblia? Gálatas capítulo 6, verso 7. La Biblia dice, No os engañéis, que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y el que siembra en la carne, de la carne cosechará corrupción. Alabe lo que él bebe. El que siembra en el espíritu, del espíritu cosecha vida eterna. Alabamos a Jesús. Pero fíjense el punto clave ahí. El que siembra en la carne. De la carne cosecha corrupción. Se corrompe la gente. Cuando lo que piensan es cuestiones carnales nada más, se corrompen. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Por eso es que la humanidad hoy en día es una humanidad tan trágicamente corrompida. Una generación tan depravada, porque solamente siembran en cuestiones carnales, en cuestiones materiales. Mi alma te alaba Jesús. Vamos a ver si eso es verdad. Ahora, estamos en esas condiciones hoy en día. Esas eran las condiciones de los días de Noé y las condiciones de los días de Lot. Pero hoy en día estamos igual. Vamos a verlo en detalle. Vamos a ir territorio por territorio. En las playas. Sorrías y se puede. ¿A qué va la gente? A comer, a beber, a exponerse en una forma inmoral y deshonesta. A agradar su carne. A agradar su carne. A lavarlo si puede. Por eso que ese no es un lugar para los cristianos. Sorrías y se puede. Usted quiere bañarse, bañese en el baño en su casa. A lavarlo que el Señor le ama. Bendito sea Dios. En los parques del deporte. ¿A qué va la gente? Van a comer, van a beber, van hasta a apostar su dinero. Van a entretenerse. A agradar su carne. Mi alma te alaba, Jesús. Sorrías y se puede. La sociedad. Gente de alta alcurnia. Reprenda al diablo. Se reúnen en sus casinos y en sus clubes y en sus lugares. ¿Y a qué van? A entretenerse. A comer, a beber, a bailar. A agradar su carne. Mi alma te alaba, Jesús. La religión del mundo. El mundo tiene religión. Siempre ha tenido religión. Hay más de mil religiones en el mundo. El más religioso de todo es el diablo. A lavarlo que el Señor le ama. Quiere decir que religión no es la contestación a la tragedia del mundo. Eso no va a resolver nada aquí abajo. El que resuelve es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el que resuelve. Pero la religión del mundo tiene sus fiestas en las plazas. ¿A qué van? Van a orar. Van a ayunar. Van a predicar la palabra. No, ahí lo que van es a comer, a beber, a apostar el dinero en lo que llaman las picas en Puerto Rico. Sonríase que al Señor le ama. A agradar su carne. La fiesta carnal mundana. La fiesta carnal mundana, religiosa. A lavarlo si puede. Los cinematógrafos. ¿A qué va la gente? Bueno, va a sencillamente entretenerse. A reírle la gracia. A los adulteros en Hollywood. A ver películas llenas de mundanalidad, de adulterio y de cuantas maldad hay aquí abajo. La televisión. Óigame con cuidado ahora. La televisión mundana. Sonríase si puede. La televisión mundana. ¿Por qué a la gente le gusta tanto? Bueno, a ver las novelitas satánicas que continuamente traen. Películas malignas de los satánicos en Hollywood. Para ver cuánta basura hay aquí abajo en la tierra. Para eso está la televisión mundana. Y la gente ve eso. Y es una actividad carnal. Pero, óigalo bien. Pero damos gloria a Dios. Que hoy también hay televisión cristiana. ¡Alabado sea Dios! Mira, hermano, cuando Dios me llamó a la televisión. Yo le dije, Señor. Pero, ¿cómo yo voy a aparecer ahora con televisión cuando yo le he dado leña a ese cajón? El diablo con todo lo que he tenido. Y hay montones de gente que han joto hasta la televisión. Los han botado, los han echado al río. Y entonces el Señor me dijo, sí. Pero esa es la televisión del mundo. Pero la que tú vas a traer ahora es la televisión mía, la del cielo. Y el Señor me explicó, hermano. Que el invento de la televisión lo trajo Él. Él fue el que trajo ese invento. El diablo agarra todo lo que Dios crea y lo que Dios trae para que su evangelio se eche adelante. El diablo echó mano a eso. Y cuando se predicamos del cajón del diablo, aquí no había, hermano, ni un programa de televisión cristiano. Ni uno. Ahora, nuestro ministerio tiene cinco canales de televisión. Hermano Taja de Ortega tiene una cadena de televisión. El hermano, una hermanita que se llama Codec. Una hermanita. Tiene dos canales de televisión. Radio Revelación tiene un canal de televisión. Ese Dios Pentecostal tiene un canal de televisión. El hermano Junior Vélez tiene una cadena de televisión. Creo que hay como nueve o diez o doce canales de televisión en Puerto Rico. ¿Cuántos levantan la mano? Bien alta. Canales cristianos. Canales de Dios. Canales que llevan palabra de Dios. Que llevan el mensaje de Cristo a la humanidad. Ahí no hay cuestiones del mundo. Ahí es palabra de arriba. ¡A la mano sea Dios! Por eso la televisión mundana sigue siendo un cajón del diablo. Pero la televisión cristiana es un cajón de Jesucristo. ¡Alábalo si puede! Bendito sea el Señor Jesús. Bendito el nombre de Jesucristo. Los hipódromos. ¿A qué va la gente? Bueno, a ver las cajeras de caballo, a apostar su dinero, a entretenerse, a agradar su carne. Oigan, no hay una excepción en este asunto. Un punto más. Las emisoras de radio mundanas. Porque hay emisoras de radio cristiana en Puerto Rico. Creo que como 18 o algo por ahí. Este paisito, hermanos, es una cosa seria. Por eso que nosotros en Puerto Rico, y oigan a los hermanos bien, tenemos que agradecerle a Dios más que ningún otro país. Yo visito los países de Latinoamérica, predico, y es raro el país que hay un canal de televisión cristiano, cuando aquí tenemos como nuevo día. ¡Alábalo que él vive! Dios le ha dado a Puerto Rico más que a ningún otro lugar. Por eso tenemos que agradecer más que a nadie. Porque al que más se le da, más se le reclama y más se le demanda. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Padre. Emisoras de radio mundanas. ¿Qué es lo que traen? Novelas mundanas. Música mundana. Y cuanta cuestión hace que solamente se edifique la carne de la gente. ¡Ay, pobre Jesucristo! Ahora, ¿cuál es el resultado de este tipo de vida? Una vida donde lo carnal es lo que domina. Lo mundano, lo temporal, es lo que tiene dominio. ¿Cuál es el resultado? Mira, oiga el resultado. En Estados Unidos se cree que hay más de nueve millones de alcohólicos. Tomaría si se puede. Los abortos cada día se practican en mayor y mayor cantidad. Y ahora hay un nuevo tipo de aborto. Esto es una cosa increíble, hermano. Donde médicos especializados que se ganan un dineral. Después se los lleva el diablo y se van para el infierno. Díganse a los chavos acá afuera. Pero sacan, sacan las criaturitas vivas. Y entonces le sacan las celos del cerebro. Ahí se muere la criaturita. Le sacan las celos del cerebro. Y eso lo venden a un precio gigantesco. Y yo vi, yo vi uno de esos médicos jactándose la cantidad de dinero que le dejaba a esos. ¿Qué silencios? ¿Se le va el gozo a cualquiera? Mi alma te alaba, Jesús. En esta época, muchachitos que apenas tienen 11 y 12 años. Ya hermanos fuman y beben. Y se drogan. Y asaltan y roban y hasta matan. Mi alma te alaba, Jesús. Y vemos continuamente en los periódicos. Muchachitos, pero que son niños. Disparando contra la gente como si eso fuera un juego. De montones de gente matadas y asesinadas. De una forma trágica. Se ha bendito el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué una situación tan trágica? Bueno hermanos, es lo que dice la Biblia. Que el que siembra en la carne, de la carne cosecha corrupción. Lo único que han pensado en las cosas temporales, en las cosas carnales, en las cosas mundanas. Y se han corrompido. Alaba lo que el Señor le ama. Se ha bendito el nombre de Jesucristo. ¡Ay, pobre Jesús! Corrompido. La corrupción, hermanos, es una cosa fantástica. Hoy mismo había un programa que salía de televisión de nuestra cadena. Y estaba en casa... Comiéndome unas cuestioncitas. Y estaba chequeando el canal. Y salió un programa, hermano, que salió una dama, una dama, sentada con la pierna cruzada y el traje acá arriba. Yo dejé la comida y cogí para abajo y llamé al máster de control. Le dije, quítame el programa ese inmediatamente. Y a los que lo mandaron, dile que en la cadena de nosotros no es una cadena mundana, es una cadena de Dios. Que aquí inmundicia, basura, como esa no se le pasan a nadie. Sonríe, ahí se puede. Fíjense cómo se trata de colar. Pero, hermano, es una cosa increíble. Aquella mujer no era que tenía un traje corto, un poquito más arriba de las rodillas. Era acá a mitad de muslo. Y después la pierna cruzada exhibiendo. Cuando la Biblia dice que no muestre la vergüenza de su desnudez. Alábe lo que él vive. Que las mujeres tienen que ser honestas, honestas en su vestir. Sea bendito, Señor. Alábe lo que puede. Tiene que estar bailando todo el tiempo, hermano. Porque en la cadena nuestra es 24 horas. Ya hay como 90 programas. Para supervisar ese ejercito que ejercito. Pero cuando sale algo que seguido me llama, la gente está en alerta. Le caemos arriba seguido. Mi alma te alaba, Jesús. Hay poder Jesucristo. Ahora, un punto inquietante en esto es ¿Por qué a la gente le gusta este tipo de vida carnal? Mundana. Donde lo que agrada solamente es la carne. ¿Por qué es que le gusta a la gente eso? Bueno, en Gálatas capítulo 5. Aquí en su Biblia, háblalo ahí. Gálatas capítulo 5. En el verso 16. Mi alma te alaba. La Biblia dice Y yo os digo Andad en el Espíritu Y ya Y ya no cumpliréis Los deseos de la carne. Por eso que le gusta a la gente Porque no andan conforme al Espíritu Como andan conforme a la carne Le gusta lo carnal Andan conforme a la carne Le gusta lo mundano Le gusta lo que agrada a esta carne Pero sentirle a la carne es muerte Alabe lo que él vive Pero cuando la gente comienza a andar conforme al Espíritu Miren lo que dice la Biblia Andad conforme al Espíritu Y ya no cumpliréis Los deseos de la carne Cuando andamos conforme al Espíritu Y en nuestra vida hay oración Y en nuestra vida hay ayuno Y en nuestra vida está firme En las congregaciones cristianas En este país y donde sea Alabe lo que él vive Y en nuestra vida está en una comunión especial Con el Dios del cielo Y en nuestra vida hay temor de Dios Entonces Dios nos imparte a nosotros Una voluntad poderosa Como la que estuvo Cristo Que no hubo diablo que lo hiciera pecar jamás Alabamos a Dios Viene voluntad de Dios Que sea posible que rechacemos los deseos de la carne Y cuando el diablo viene con sus ofrecimientos Le decimos Te equivocaste de cliente Si atlatan Te ordeno que te vaya En el nombre de Jesús Hay pobre Jesucristo Pero mientras la persona está sin Cristo Vive una vida carnal Pues naturalmente Sentir de la carne es lo que domina Pero el sentir de la carne es muerte El sentir del Espíritu es vida Vida y paz Alabe lo que él vive Sorría si puede Terminamos ahora Pero óigalo bien Y no se me desmaye Usted se quiere ir en el rato La Biblia dice Que el propio Dios de la paz Esta obra es de Dios Esta obra es de Dios Así que hay que buscarlo a él El propio Dios de la paz Te santifique plenamente La Biblia dice Sin santidad Nadie verá al Señor Pero este versículo Habla en detalle El propio Dios de la paz Te santifique plenamente Quiere decir por completo Y te lo describe Espíritu Alma y cuerpo Se han encontrado Irreprehensible Para la venida del Señor Jesucristo Alabamos sea Dios Quiere decir que En palabras sencillas Espíritu y alma Esa es la persona interior Ese es usted El Espíritu Tiene que ser santo Un Espíritu En el cual se manifiestan Los frutos del Espíritu Un alma Que tiene que ser santa Donde las emociones Y los anhelos Tienen que ser santos Pero también dice Y por fuera Yo oigo mucho Evangelio que me diga Por fuera no tiene importancia Ah pues mire Agaje esto Y echa el zafacón Si no tiene importancia Y siga andando Como un fantasma por ahí Sea bendito Señor Jesucristo Espíritu, alma Y cuerpo Se han encontrado Irreprehensible Hay traducciones Que dicen Sin mancha Para la venida Del Señor Jesucristo Si para el rato hermano Hay que tener santidad total Que dijo Cristo Ser santo Porque yo soy santo Después Que nos dio ese cocotazo Dijo Y ser perfecto Porque mi Padre Celestial Es perfecto Solamente Dios Hace esa obra hermano Por eso es que hay que buscar a Dios Hay que consagrarse a Dios Y hay que hacer Lo que dice la Biblia Hay que hacer Lo que dice la Biblia ¿Qué dice la Biblia? Santifícate Espíritu Alma Y cuerpo Para la venida Del Señor Jesucristo Por dentro Y por fuera El asunto por fuera hermano La Biblia lo habla En forma detallada En forma detallada No es cuestión de las mujeres Solo Es mujeres y hombres también Es mujeres y hombres también Por fuera Es lo que el pecador ve Y lo que el Próximo que está a tu lado ve Se ve por fuera Y en una ocasión Yo estaba en un ayuno Encerrado hacia días Y nunca me olvido Que el Señor me habló En alguno de aquellos días Y me dijo Dile a mi pueblo Que no imiten Las modas de los pecadores Sonríe se puede ¿Quién puso las modas de los pecadores? Pues el diablo las puso ¿Y quién puso las modas nuestras? Jesucristo las puso Están en la Biblia Ahora Entre la parte de afuera hermano Hay ciertas cosas Que son vanidades Usted debe echarle el zafacón Porque usted es un cristiano Y debe permitir Que los pecadores Que lo ven por fuera Lo ven como cristiano Pero hay cosas Que son mortales Mortales Y la mujer cristiana Que yo voy hoy en día Con una falda Trepada acá arriba Exhibiendo las carnes Eso es una moda mortal Porque eso provoca Al pecador Y provoca A los demás hermanos también A codiciarla a usted Mujer Y usted tiene que vestir Honestamente Dice en la Biblia Cúbrase mujer No muestre la vergüenza A su desnudez Que usted es cristiana Usted es cristiana mujer Tiene que dar ejemplo Tiene que ser conforme a la Biblia Al amado sea Dios Por una vanidad Como esa usted no va a riesgarse A perder el rato de la iglesia Ya que eso es inmoral Yo le doy un consejo A las hermanas Párense frente al espejo Y como el novio suyo Es Jesucristo Que puede tener un novio Aquí abajo Que Dios se lo haya Confirmado Y eso no es ningún pecado Pero el novio grande Es Jesucristo El otro es un novio pequeño Vista para el novio grande Jesucristo Y aparece en el espejo Y dice Señor guíame Muéstrame como te agrada a ti Dime como debo adornarme Dice que la mujer Se adorne con sensatez No dice que no se adorne Que se adorne con sensatez Y te da todos los detalles Pero usted pregúntele al Señor Déjese dirigir por el Espíritu No se mueva Por el sentir de su carne Porque el sentir de su carne Es muerte Alábelo si puede Pero el sentir del Espíritu Es vida Y paz Sea bendito El Señor Jesucristo Oigan esto Y terminamos Yo tenía una campaña En el estadio Y era un visión Hace unos cuantos años Y estaba orando De madrugada Y de pronto Mientras oraba Dios me dio una visión Y en la visión Yo vi al estadio Con una puerta muy grande De lateral abierta Y mira yo miraba Esa puerta Y el Espíritu Demostraba Que había una carrera Que se estaba celebrando Un maratón Y los corredores Iban a entrar ya Por esa puerta Para lanzarse a la pista Y dar la última vuelta Hasta llegar a la meta Y entonces yo miraba Y ahí de pronto Entraron los corredores Mire con unos uniformes Blancos que resplandecían Y con un paso firme Yo dije Bueno si vienen Cogiendo un maratón Y mira para allá Tan fuerte que se ven Y venían ahí Y entraron a la pista Y iban por la pista Corriendo Y corriendo Por la pista Y cogieron la curva Y ya iban a la recta final Para llegar a la meta Y iba esa carrera Y esos hombres Corriendo con ese paso Tan firme Tan tremendo Y entonces yo le digo Señor Pero que es eso Y yo oí la voz de Dios Cuando me dijo Ese es mi pueblo Que está dando La última vuelta De la gran carrera Alabe lo que él vive Sonríe si puede Ahí estamos En la última vuelta Ahí estamos En el último momento Ahí estamos Prepárese Para el encuentro Con su Dios Bendito sea El Señor Jesucristo El único El único Asunto importante Que se agarre de Cristo Bien agarrado Alabro si puede Agárrese de Cristo Con todo Porque hay que Que está la victoria Haga lo que dice La Biblia La Biblia dice Convertíos a mí De todo Vuestro corazón Hermano Es como está La Biblia No es como dice Mantoje Esto no es Una experiencia Superficial con Dios Como tiene montones Evangélicos Que llevan cinco años Convertidos Y no tienen El bautismo Y el Espíritu Santo Convertíos a mí De todo Vuestro corazón Y te dice Con ayuno Y le fue el gozo Sonríase Que el Señor le ama Y después dice Con lloro Y lamento Eso es oración En el Espíritu Con lágrima Y con gemido O sea Hay que orar Hermano Con profundidad Hay que ayunar Con frecuencia Porque Tenemos que ser Encontrados Santos Espíritu Alma Y cuerpo Según la Trinidad De Dios Es toda santa Santo el Padre Santo el Hijo Y santo el Espíritu Santo Así también La Trinidad Suya Espíritu Alma y cuerpo Tiene que ser encontrada Santa Alabado sea Dios Bendito sea Señor Jesucristo Esta es noche de victoria Tú el que está aquí Que no ha aceptado a Cristo No se vaya de aquí Sin salvación por nada Amigo querido El tiempo es corto Pero usted viera a Cristo En esta noche Y se consagra a Él Y en pocos días Te va a llenar Del Espíritu Santo Y en las iglesias evangélicas Que conocen muy bien Lo que tienen que hacer Te van a bautizar En las aguas Porque el que creyere Y fuere bautizado Será salvo Y el que no creyere Será condenado No salga de aquí En camino de condenación Salga de aquí En camino de salvación Y apenas se convierte En esta noche Inmediatamente Mañana Comience a visitar Una de las iglesias Que respalde este culto Que los pastores están aquí Para que los doctrinen Los bauticen En las aguas Y usted sea lleno Del Espíritu Santo Y en el día que viene Nos abracemos En el reino celestial Vamos a cerrar nuestros ojos Inclinemos nuestras cabezas Y cada hermanito Y cada querido amigo Tenga su mente En el Señor Padre he predicado Tu palabra He predicado Sabiendo que Tu palabra Nunca Torna atrás Más vacía He predicado Sabiendo que Tu palabra Es la única Verdad Salvadora En este mundo Impío No permitas Padre que Nadie que vino aquí Que está perdido Se vaya a ir de aquí Sin salvación No lo permitas Padre Que nadie que está ahí Sin salvación Se vaya a ir de aquí En su pecado Salva las almas Salva las almas Muestra tu gloria En esta noche Que esta es noche de victoria La gloria es para ti Bendito sea el Señor La gloria es para ti Padre Muestra tu gloria En esta noche Y yo clamo a ti Toca los corazones Derrite los corazones De piedra Arrepiente todo el que está ahí Que no es salvo No permita que se vaya a ir Nadie de aquí Sin salvación Nadie se vaya a ir En su pecado En el nombre de Jesucristo Padre En el nombre de Jesucristo Padre Clamo a ti con confianza Suelva en esta noche Que tu nombre sea glorificado Bendito sea Dios El pobre Jesús Cuanto levantan la mano Y adoran a Dios Alábelo hermano Alábelo Yo quiero ahora ofrecer Una oración Para toda vida Que está ahí en las gradas Que no ha aceptado A Cristo Que en esta noche Lo quiera aceptar Yo quiero orar por usted Para que Dios lo perdone Lo salve Y usted pase de la muerte A la vida Dios lo perdone En esta noche Usted comienza una vida nueva Con Jesucristo Todos los que están ahí Que no son salvos Yo quiero orar por ustedes Inmediatamente Oración de fe Para que el Señor Lo perdone Lo salve Y lo lave En esa sangre Redentora Los que quieren Aceptar este Cristo Maravilloso Quiero orar por ustedes Inmediatamente Esta oración Por salvación Los que quieren Esa oración Por salvación Eterna Para su alma Solamente Levanten su mano Ahí donde están Que yo quiero Inmediatamente Orar por ti Esta es la noche De tu victoria A eso fue que Dios Te trajo aquí Amigo amado Dios bendiga Las almas Que vienen pasando Dios bendiga Las almas Que vienen pasando ¿Cuántos dan gloria A Dios Por las primeras almas Que pasan? Damos gracias A Dios Damos gracias A Dios Bendito sea El Señor Jesús Ay pobre Jesucristo Sea bendito El Señor Todos los hermanos Que están ahí Todos los amigos Que están ahí Que van a aceptar A Cristo Vamos a ir pasando Hacia acá Vamos a ir pasando Hacia acá Vamos a formar Un grupo aquí Frente a la plataforma Que vamos a orar Por ustedes Oración de fe Por vuestra salvación Todos los amigos Los amigos Los hermanos Que tienen su iglesia Y su pastor No lo vaya a pasar Para acá ahora Quédese quietecito Donde está Los hermanos Que tienen su iglesia Y su pastor No se vaya No lo vaya a pasar Para acá No usted está orando Hermano Usted es el instrumento De Dios Usted está orando Para que Dios salve Pero todos los queridos Amigos que están ahí Que quieren aceptar a Cristo Que quieren salvar su alma Vamos a ir pasando para acá Vamos a ir pasando para acá No se me vaya sin salvación Por nada No se vaya perdido Por nada Dios bendiga A los grupos de jóvenes Que están pasando A aceptar a Cristo Dios bendiga Las salmas que pasan Dios bendiga Las salmas que pasan Los que están en la casa Que están aceptando a Cristo Llamen a los teléfonos A los teléfonos Para que allá En Camuy Reciban la llamada Y nos mandan Y le informan a nosotros Toda persona Que está arriba En las gradas Que no es salvo Camine para acá Ligerito Camine para acá Ligerito No se vaya sin Cristo Descienda aquí abajo Y acepta a Jesús Que esta es la noche De su victoria Esta es la noche De su victoria Benditos a Dios Estén los juguieres Bien alerta Para que los que bajan Seguido Les tomen los nombres Y me los pasan Para acá Para el frente Benditos a Dios Hay pobre Jesucristo Gloria al nombre de Jesús Alguien más Alguien más Una última oportunidad No tenemos más tiempo Vamos a orar En breve Por todos los que han pasado A aceptar a Jesucristo En esta noche Que hay un grupo muy lindo Damos gracias al Señor ¿Cuántos De los que han pasado Al frente Aceptan de corazón A Cristo En esta noche Como único Y suficiente Salvador Levanten la mano Bien alta Los que lo aceptan De corazón Mantenga la mano Levantada Que yo voy a orar Por ustedes Inmediatamente Oración de fe Por vuestra salvación Damos gloria a Dios Damos gloria al Señor Benditos a Dios Si Mantenga la mano Levantada Los que están aceptando Al Señor Mantenga la levantada Que vamos a orar Con ustedes Ahora mismo Vamos a orar Repitan conmigo En voz bien alta La oración de fe Por vuestra salvación En voz bien alta Oremos Amado Dios Acepto a Cristo Ahora mismo Como mi único salvador Te acepto Jesús Públicamente No me avergüenzo de ti Perdona mis pecados Entra en mi corazón Cambia mi vida Ayúdame Que yo Que yo permanezca Que yo permanezca Firme en tu camino Firme en tu camino Firme en la iglesia Que sea bautizado Y que sea lleno Y que sea lleno Del Espíritu Santo Creo en ti Jesús Y soy salvo Soy salvo ahora Creo en ti Jesús Y tu sangre Tu sangre Limpió mis pecados Amén Glorias a Dios Precioso Señor Ay pobre Jesús Amén Vamos a orar por los enfermos ¿Cuántos están seguros Que Dios le va a sanar? Levante la mano bien alta No me baje la mano todavía Con la mano bien alta Háblele al Señor Y dígale en sus propias palabras Que usted está seguro Que Él lo va a sanar Háblele con confianza Que usted está seguro Que Él le va a sanar Ahí en su previa palabra Estoy seguro Que me sanas ahora mismo Estoy seguro Que me sanas ahora mismo Alabados a Dios Abre lo que Con la boca hablamos Para salud En un minutito En un minutito Hermanos Rack y yo Vamos a estar orando por ustedes Gloria a Dios Amén Ahora pongan su mano Sobre la parte más enferma De su cuerpo Pese la vista Ponga la mano ahí Sordo Ponga la mano en esa parte Corazón Ponga la mano ahí La garganta Ponga la mano ahí Lo que sea Vamos a orar Padre bueno Me concerto con tu siervo Rack Que estamos aquí orando Nos ponemos de acuerdo Tu siervo y yo Clamando por todo este grupo Grande de enfermos Tú no me dejas nadie No nos deja nadie No nos deja nadie Sin salud No nos deja nadie Sin sanidad Padre Sánalos todos No nos deja nadie Ni con un síntoma No nos deja nadie Ni con un síntoma Mira Padre mío Padre mío Nosotros nos concertamos Clamando por ellos Sánalos Sánalos Ay ahora mismo Padre Por su llaga Fuiste y sanado Envíos a medicina A esos cuerpos Y por su llaga Fuiste y sanado Ahí vas a medicina A esos cuerpos Por pobreza palabra Crea tejidos nuevos Crea órganos nuevos Arranca de raíz Todos los síntomas que queden Nos concertamos tus hijos Padre Nos concertamos tus siervos Proclamando salud Salud para esos cuerpos Salud para esos cuerpos Salud para esos cuerpos Sana a todos Ay santo Para tu gloria Los casos en la vista Crea Recibe Vista clara Samaria Soba Abre los oídos A los sordos No deja nadie Ni con un síntoma Sordera Abre sus oídos Suelta la lengua Del mudo Ahora mismo Padre Crea Columnas vertebrales Nuevas Mentes claras Nuevas En el nombre de Jesús Y con la ceja Sana a todos Ay la ceja Sana el cáncer Sana el sida Reprendemos el demonio de sida Reprendemos el demonio de cáncer Fuera de los cuerpos Fuera de los cuerpos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sana la artritis La diabetes La ulcer El asma Sana Arranca de raíz Todos los síntomas Que quede Sana Crea lo que falte En los cuerpos Crea Dios mío Pulmones Riñones Lo que falte Crealos Muestra tu gloria En ellos La gloria es para ti No La gloria es para ti